A todos los porteños y a todas las porteñas, la invitación que hacemos es a venir a Nalejo. Va a estar el día jueves, viernes, sábado, domingo y lunes abiertos, así que los vamos a estar esperando. Entrada liberada, precios populares, solamente pedimos que se porten bien, para que tengamos una fiesta donde saquemos cuentas alegres y no tengamos nada más que el 18 para poder comentar y celebrar. ¿Eres el alcalde? ¿Llevando ya? Delegada, bueno, después de tres años vuelven las fiestas patrias en el Nalejo Barrio de Valparaíso. Y contesta y imagina. Sí, tremendamente contenta de estar aquí inaugurando el Alejo Barrio, una fonda que es importante para Valparaíso, pero también para la región de Valparaíso. Hay mucha gente que viene desde distintas comunas para acá a disfrutar, a reencontrarnos también en una tradición que es parte de nuestra cultura y por supuesto que estamos muy contentos y también muy expectantes de lo que va a ser este fin de semana, un fin de semana de reactivación desde lo social, desde el cariño y también desde lo económico. Hemos trabajado intensamente tanto con el alcalde, Jorge Char, como también con los organizadores de este fondo para que sea un lugar seguro, para que sea un lugar tranquilo, donde las familias puedan venir a disfrutar durante todo el fin.